Para el alcalde de San Nicolás de los Garza, Pedro Salgado Almaguer, no hay mejor forma de prevenir el delito que invirtiendo en parques y unidades deportivas, ya que además se fomentan las relaciones familiares. Durante el inicio de las obras de remodelación, que más bien será construcción total de la unidad deportiva laboral, el municipio destacó que se invierten 20 millones de pesos en mejorar este espacio que beneficiará a más de 25 mil personas. Definitivamente, hoy estoy muy contento porque específicamente aquí en la unidad deportiva laboral fue un compromiso mío de campaña de no remodelar, prácticamente construir una nueva unidad deportiva y hoy iniciamos estos trabajos. Vamos a hacer una inversión cerca de los 20 millones de pesos con un gimnasio, canchas polivalentes, va a tener esta unidad deportiva una cancha de voleibol playera, remodelaremos el área de la alberca. A final de cuentas, soy un convencido que es a través de este tipo de construcciones, de obras, que son nuestras unidades deportivas, donde fomentaremos obviamente el deporte, pero algo muy importante, la integración familiar. Aquí en San Nicolás se distingue nuestras unidades deportivas por tener actividades para toda la familia prácticamente, para los jóvenes, los niños, las mamás, las abuelitas, y eso es lo que estamos buscando aquí, con instalaciones modernas y adecuadas al servicio de nuestra comunidad. A nombre de los vecinos beneficiados, Luz María Luzano Pérez agradeció al alcalde la realización de la obra. Y nosotros nos sentimos muy contentos con el inicio de la construcción de la unidad deportiva laboral, ya que para nuestra niñez es un área deportiva de suma importancia. En nombre de mis vecinos le damos las gracias por preocuparse por nuestros niños y nuestros jóvenes. Que Dios lo bendiga hoy y siempre. El alcalde Pedro Salgado Almaguer informó que ya están por iniciar las obras de construcción del Gran Parque Deportivo Oriente, que estará en la colonia Industrias del Vidrio, donde se invertirán 74 millones de pesos. Con imágenes de Santiago Espinosa, en Radio y Televisión de Nuevo León informa Armando Zúñiga.